Habitantes de la comunidad de Tetitlán, ganaderos y campesinos denunciaron que en los últimos días personas desconocidas han utilizado una superficie de terreno que se ubica a la orilla de la carretera y que también es acceso a tierras de cultivo como un basurero clandestino. El basurero se puede observar a simple vista, ya que se ubica a la orilla de la carretera justo en medio de entradas y salidas y aunque en al menos tres ocasiones lo han limpiado, sigue la misma práctica con desechos de todo tipo. Algunas personas que pasaron por el lugar señalaron que esta práctica la llevan a cabo al amparo de la noche y pese a que estaba colocado un letrero, la gente deja todo tipo de desechos que además de la contaminación ofrece una pésima imagen. Este lugar, señalaron los pobladores, es muy concurrido, ya que por ahí transitan personas que se dirigen a sus huertas y los que pasan a la comunidad, además de aquellos que pescan en la laguna y es muy fácil identificarlo ya que se ubica paralelo a la carretera y se observa una gran cantidad de basura. Los denunciantes refirieron que aunque dieron aviso a las autoridades municipales para que retiren estos desechos, la gente sigue con la misma práctica y pidieron que se apliquen sanciones económicas. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.